Muchas gracias, diputado presidente, gracias a los compañeros de la mesa directiva, compañeras y compañeros, diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. El de la voz en mi carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en ejercicio del derecho que me confiere en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su reglamento, someto a la consideración de esta honorable legislatura el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública Federal, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de hacer valer el compromiso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y reconsideren la actual asignación de recursos al programa de atención de planteles federales de educación media superior de estudiantes con discapacidad y amplíen por el próximo ejercicio fiscal a un 20 por ciento el recurso que permita continuar fomentando el valioso trabajo que se hace en los centros de atención para personas con discapacidad de los planteles de educación para personas con discapacidad de todo el país, para que los CAED se sostengan y mejoren, que no se despida a quienes durante el año en curso han sido dados de baja y en general que se atienda a la brevedad sus requerimientos para que realicen de mejor forma su trabajo. Como en diversas ocasiones se ha manifestado desde esta tribuna que en la Cuarta Transformación estamos completamente comprometidos con las causas justas de los mexicanos y no hay causa más justa que la de las y los integrantes de los centros de atención para personas con discapacidad, CAED. Quienes integran estos centros de educación son maestros, maestras y jóvenes que todos los días se esfuerzan para salir adelante, para que a pesar de las complicaciones que puedan enfrentar adquieran los conocimientos, aptitudes y las habilidades necesarias para que el día de mañana cuenten con las herramientas para transformar la realidad adversa a la que se enfrentan. Refrenda lo anterior el artículo tercero de nuestra Constitución Federal, estableciendo que toda persona tiene derecho a la educación, la cual será responsabilidad del Estado mexicano, quien deberá garantizar su impartición y además de obligatoria será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Retomo de esta mención algo muy importante para mi intervención en este exhorto y es que la educación de acuerdo con nuestra Carta Magna debe ser inclusiva. Es decir, a todos los mexicanos en los procesos educativos debe asegurarse que ninguno quede excluido. En días pasados, tras la presentación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 por parte del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, las y los integrantes de los CAET a lo largo y ancho del país tuvieron la enorme sorpresa de que el apartado presupuestal había sido modificado dividiéndole en cinco partidas bajo el esquema de cinco nuevos programas presupuestales, siendo el que engloba a los CAET el denominado Programa de Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad. No obstante, lo anterior debe destacarse que los recursos totales asignados en el presupuesto de egresos de la Federación 2019 al tema de inclusión y equidad educativa fueron por una suma total de 289 millones 308 mil 47 pesos. Y ahora, para el ejercicio fiscal 2020, ascienden a 250 millones 786 mil 542 pesos, representando de manera global una preocupante reducción del 13.32%. En lo que respecta a los CAET, el Programa de Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad, tiene una insuficiencia presupuestal, pues la matrícula de los CAET en todo el país llega a poco más de los 27 mil alumnos inscritos para el ciclo escolar que se encuentra en curso. Y los recursos que se les pretende otorgar este año son para prácticamente desaparecer a los CAET de todo el país, ya que con estos 32 y medio millones de pesos, se pretende asegurar la impartición de cátedras, las operaciones administrativas, la atención a los estudiantes y ante ello, la operatividad de los centros será nula y los recursos totalmente insuficientes. Es importante mencionar que en días pasados ya fue reconocido por el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, que el techo presupuestal que la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados para efectos de los CAET se consideró muy poco recurso. Es insuficiente para sostener el servicio como está actualmente, reconoció el funcionario federal. Con base en lo adscrito… Perdón, diputado, permítame. Quiero pedirle… Perdón, diputado, espero no le afecte mi comentario, pero quiero pedirle a la diputada María Luisa, Brenda y Casasola, si no les interesa el punto, nos permitan a los que sí nos interesa, perdón que lo diga así, pero el diputado presentante está admirado en un punto de suma importancia y creo pertinente, diputada María Luisa, para usted pedí también la atención, pido conferencia nada más, por favor. Y perdóneme, diputado Armando, posiblemente no le agrae mi comentario, pero ese es un punto de suma importancia para los que sí ponemos atención. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Con base en lo adscrito, hago un respetuoso, pero enérgico llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de hacer valer la palabra y el compromiso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y reconsideren la actual asignación de recursos al Programa de Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior de Estudiantes con Discapacidad y amplíen para el ejercicio fiscal 2020, por lo menos en un 20% el recurso, con el fin de continuar fomentando el valioso y trascendental trabajo que se hace en los centros de atención para personas con discapacidad de los planteles de educación media superior del país, para que los CAED se sostengan y mejoren, que se evite el despido de asesores o docentes de este programa y que se atienda a la brevedad sus requerimientos para que realicen en mejores condiciones su trabajo, pero sobre todo, reinstalar a quienes durante este año fueron despedidos como docentes o asesores en los CAED, bajo el pretexto del recorte presupuestal. Esto último, luego de las firmes declaraciones que el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, dio el pasado 12 de octubre de este año, en donde hizo ante un grupo de madres y padres de familia, declarando que sí se recontrataría a quienes habían sido despedidos. Los padres, durante este acercamiento, le pidieron encarecidamente apoyo para estos centros, donde sus hijos son atendidos y encuentran la oportunidad de superación académica, razón más que suficiente para mantener el personal completo y necesario que pueda atender la demanda de alumnos con discapacidad. Desde este Congreso, invito a todos mis compañeros diputados y diputadas a que externemos nuestra más amplia solidaridad a las y los ciudadanos mexiquenses que forman parte de la comunidad CAED, con la finalidad de ser una sola voz que los apoye, anime y motive en la construcción de sus proyectos de vida, que tengan la certeza de que en sus diputados locales tienen aliados para hacerse escuchar. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el presente proyecto de acuerdo, esperando sea aprobado en sus términos y se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública Federal, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de hacer valer el compromiso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y reconsideren la actual asignación de recursos al programa de atención de planteles federales de educación media superior de estudiantes con discapacidad y amplíen para el próximo ejercicio fiscal un 20%, recurso que permita continuar fomentando el valioso trabajo que se hace en los centros de atención para personas con discapacidad en los planteles de educación media superior del país. Y para que estos CAED también sostengan y mejoren, que no se despida a ningún asesor o docente de este programa, que se reinstalen o recontraten a quienes durante este ejercicio fiscal han sido dados de baja y en general que se atienda a la brevedad sus requerimientos para que realicen de mejor manera su trabajo. Es cuanto, diputados y diputadas. Muchas gracias.